¡Suscríbete! 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 Una laguna tapada ¿Será que este lugar Habrá sido en algunos años Tapado de pronto? No lo sabemos Pero ese No sé pues, ¿no? Cubierto, mejor dicho Pero ese es el significado Exactamente de Tupicocha Travelleros Oigan amigos, siempre hemos querido Venir a Tupicocha, de hecho Habíamos estado ya por Santiago de Tuna Hemos llegado hasta San Damián Pero no se había presentado la oportunidad De poder conocer este hermoso distrito Hasta ahora Las Travelleras, oficialmente San Andrés de Tupicocha, check Así que en este video les vamos a contar Todos los bonitos lugares que pueden conocer Lo que vamos a hacer ahora Es ir a dejar nuestras Mochilas, estamos como A 3000 metros sobre el nivel del mar Amigos, no es cualquier cosa Vamos a ir a dejar ahorita nuestras cosas en el hospedaje Una de las cosas chéveres de aquí De Tupicocha es que a diferencia De otros pequeños distritos en el que hemos estado Aquí sí vamos a poder encontrar Una mejor oferta en temas de hospedajes Así es Y también restaurantes Así que les vamos a mostrar En dónde nos vamos a quedar en esta ocasión Vamos amigos Porque es tiempo previo ¡Hakuchi! ¡Hakuchi! Travelleros, William Usa y Kiku En esta oportunidad vamos a entrar al Hotel Pariacaca De hecho, este hotel viene funcionando desde hace 10 años Es un hotel súper acogedor Muy familiar, amigable Así que vamos a conocer sus instalaciones ¡Venga, venga! Travelleros, les vamos a mostrar las habitaciones Y pues les vamos a contar Aquí en este hotel Pariacaca Cuentan con 20 habitaciones Entre matrimoniales, personales, dobles Ahora, ¿cuánto es el precio? Las matrimoniales están a 50 soles Las dobles están a 60 soles Y las individuales están a 30 soles Hay algo muy importante que hemos visto Es que cada habitación cuenta con baño propio Un dato muy importante también, travelleros Que queremos mencionarles Es que ustedes pueden llegar a este hotel A cualquier hora No necesitan hacer reservas Así que ni bien llegan Pueden preguntar con el señor Tito Y ya pues él les va a estar dando alojamiento Ese es un punto a favor también, digamos De este hotel Bueno, travelleros Esta es una segunda opción de hospedaje Estamos en el Hotel Mayani Aquí van a encontrar habitaciones individuales Dobles Precisamente ahorita vamos a iniciar A la individual Y ustedes se preguntarán ¿Cuánto les va a costar 25 soles? ¿Por persona? Ah, por no vi Individual Ok, amigos Pero si quieren una doble, triple, Nelly Hay una doble Estas están a 60 soles Lo chévere de este hotel Es que tienen un televisor Para que por sí se quieren entretener Y bueno De verdad que está muy acogedor También este hotel Y esta es una segunda opción Para cuando vengan aquí a Tupicocha Ahora sí, travelleros Ya hemos dejado nuestras mochilas Ya nos hemos acercado también un poquito Y estamos listas para ir a conocer Más sobre Tupicocha De hecho Vamos a ir hacia un anexo Que es el anexo de Chinchagosa Vamos a empezar conociendo Por ahí unas lagunas que nos han contado Y también hemos visto por ahí En fotografías que están muy bonitas Tenemos altas expectativas Sobre esos destinos, travelleros Bueno, vamos a ir a conocer lagunas También vamos a ir a conocer Un bosque de pinos Por ahí, si es que nos alcanza el tiempo Vamos a ir a conocer también una catarata Hay muchos lugares para conocer aquí En Tupicocha Y bueno, ya los muchachos nos están esperando Les voy a mostrar con quiénes Vamos a hacer el recorrido Así que vamos a ver ¡Hazkuchi! Bien, traveleros Después de una hora aproximadamente Desde San Andrés de Tupicocha Hemos llegado a nuestro primer punto Que es el anexo de Chinchagosa Un dato muy importante es que A ver San Andrés de Tupicocha Tiene ocho anexos Y este es el único anexo En el que ustedes van a encontrar Todas sus casitas Así bien pintaditas Y bien bonitas Y dice que esto Lo realizó un profesor Que residía aquí Conjuntamente con otros residentes Y pues iniciaron Este bonito trabajo De pintar todas las casitas Es un lugar de verdad Muy bonito Está perfecto Para que vengan a tomarse fotitos Traveleros Nosotros de hecho Ya hemos aprovechado Hemos hecho un bonito recorrido Parada obligatoria Cuando vengan aquí A San Andrés de Tupicocha Ahorita ¿A dónde nos vamos a ir? Ahorita nos vamos a ir A unas lagunas A dos exactamente Una de ellas se llama Ururi Y la otra es Yanasiri De aquí Desde Chinchagosa Estará pues a unos 10 minutos Aproximadamente Así que Tenemos que aprovechar Este día traveleros Nuestra siguiente parada Es la laguna Ururi Esta laguna Se encuentra a una altura De 3.900 metros Sobre el nivel del mar Y tiene una extensión De 11 hectáreas Este es un atractivo Turístico Visitado por los turistas Y en algunas ocasiones Traveleros Se puede navegar en bote A través de sus aguas cristalinas Traveleros Ahora sí Nos encontramos En nuestra primera laguna Esta laguna Se llama Ururi Es una de las más grandes Que tiene San Andrés De Tupicocha De hecho Ustedes se preguntarán ¿Cómo es que finalmente Esta laguna llega a empozarse? Pues nos cuentan Que hay un canal Que se llama Huilcapampa Que de hecho Desde ahí Viene como que repartiendo Porque hay unas tuberías Por debajo Es una construcción Que finalmente Han hecho aquí La población Y pues va repartiendo De lugar en lugar Así que De profundidad También tiene 10 metros Hemos visto Unos patitos Nadando También dicen Que hay parihuanas Hay una parejita Ahorita no lo vemos Pero si es que lo vemos Ahí se los vamos a mostrar Traveleros La siguiente laguna Que vamos a conocer Se llama Sansare Y es la primera vez Que alguien ha ido a grabar Para promocionar Este lugar Así que esta primicia Va para ustedes Traveleros Traveleros Ya hemos llegado A otro punto turístico Aquí en San Andrés De Tupicocha Están viendo aquí Amigos de fondo Tenemos Esta hermosa laguna Que se llama Sansare Y en primicia Solo para ustedes Solo para traveleros Esta laguna No es muy conocida Y es la primera vez Que lo estamos mostrando Aquí frente a cámaras Esta laguna Tiene unos 10.000 metros cúbicos De almacenamiento de agua Y funciona mayormente Como fuente de regadío Porque aquí alrededor Como van a poder ver Las tomas que estamos poniendo Hay chacras Sirve para el tema del regadío Para la agricultura Y bueno Es una laguna muy bonita De un lado Todo va acorde al reflejo Del sol Amigo Porque de un lado Se puede ver que está Verde A tu lado derecho De hecho A tu lado izquierdo A tu lado izquierdo Aprecian esta hermosura Es un lugar muy bonito Si ustedes quieren venir Desde la plaza principal Hasta aquí Nosotras la hemos hecho En unos 30 minutos En camioneta Eso sí Vengan despacio Vengan con cuidado Pero El carro llega hasta prácticamente Aquí a las orillas Es la laguna Por ese lado No se preocupen Y bueno Está muy bonito Está espectacular Vamos a dar un paseo Por acá Y vamos a seguir recorriendo Más aquí San Andrés Y Tupicot Raveleros Ya terminó nuestro recorrido Aquí por la laguna Sansare Realmente es una laguna Muy bonita Y como les contamos Es poco conocida Por no decir que Solamente los pobladores De aquí De Tupicocha La conocen Así que Ese gatito Es solamente para ustedes Y ahorita Nos vamos Hacia el bosque De pinos Desde aquí Serán una Media hora Aprox Tupicocha 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 Trabaleros, ahora sí amigos, oficialmente hemos llegado a este hermosísimo Bosque de Pinos de Chanchana Para que se puedan ubicar amigos, desde la Plaza de Tupicocha hasta aquí Si es que ustedes van a venir en movilidad propia, les va a tardar entre 5 a 10 minutos Este lugar es hermosísimo, vamos a poder encontrar unos 120 hectáreas de puros pinos Otro dato también que ustedes tienen que saber amigos, es que estos pinos fueron plantados en el año 2011 Justamente aquí por los pobladores de la comunidad campesina de San Andrés de Tupicocha Sí, trabaleros, y precisamente hablando un poquito más de ese dato Ustedes cada vez que vengan y pregunten a algún poblador se los van a contar con mucha nostalgia Porque hace 13 años exactamente, los comuneros venían con toda su familia Incluso bebés cargados ahí en hombros para poder hacer este trabajo maravilloso Incluso nos dijeron que si de pronto se moría el pino cuando estaba así chiquito Volvían a traer otro pino y volvían a sembrar Sí, tal cual, entonces hay una nostalgia muy bonita cuando el poblador te cuenta ese dato Entonces, además, si de pronto pues ustedes no tienen tiempo de irse hasta Cajamarca Para apreciar un bosque de pinos Aquí, cerquita nomás, en Lima, en la provincia de Huarochiri Existe este bosque de pinos que de verdad está espectacular Tiene incluso miradores, hay incluso algunas cuevas y mucho más De verdad que está precioso y todo eso se los vamos a estar mostrando Todo eso se los vamos a contar en breve Pero sí, trabaleros, hay caminos para que ustedes puedan venir Obviamente, recomendación, jalón de orejas para ustedes Si van a venir, por favor, respeten este lugar No ensucien Si bien es cierto, el ingreso actualmente es totalmente gratis Si queremos que se sigan manteniendo así Es responsabilidad de ustedes, de todas las personas que van a venir aquí Que lo podamos cuidar Así que nosotros estamos muy felices Está muy bonito Desde que veníamos en el carro Hemos estado haciendo unas tomas con el dron Y se ve, de lejos se ve como si fuera pequeño Pero ya cuando estás aquí, amigos, hermoso Totalmente Así que ahí las imágenes Para que puedan verlo, amigos Según las autoridades de San Andrés de Tupicocha Nos comentaron que este bosque de pinos Vendría a ser el más grande de todo Lima Así que ahí tienen otro motivo para venir a conocerlo, trabaleros Les recomendamos que si pueden Vengan con una bicicleta Para que puedan dar un paseo en medio del bosque Pedaliar con esta vistaza es alucinante Pero no les vamos a mentir, amigos La subida sí es agotador Aquí también hemos visto que hay miradores Una cueva Y los senderos están bien señalizados Para hacer la caminata a través del bosque Lo único que les falta de este lugar es que Vayan a conocerlo Así que anímense a ir y respirar aire puro Estamos seguras que les va a hacer muy bien San Andrés de Tupicocha No solo es un distrito con bonitos lugares turísticos, trabaleros No, 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 no De hecho, este distrito es rico en historia Porque ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación Al rito y uso del quipu que se usa en este lugar Recordemos, trabaleros, que el quipu Fue un instrumento de almacenamiento de información Consistente en cuerdas de lana O de algodón de diversos colores Previstos de nudos Y usado por las civilizaciones andinas Nosotras tuvimos la oportunidad de conversar con el alcalde del distrito Quien nos contó acerca de lo que este instrumento significa en la comunidad San Andrés de Tupicocha es una comunidad campesina Que se caracteriza por tener mucho material histórico Hemos conservado los quipos a través de los tiempos Nuestra comunidad se ha fundado cientos de años con los ayos o parcialidades Pero ellos manejaban su información tanto contable y como los mensajes a través de los quipos Este equipo más o menos debe tener 400 años Hay bastante por investigar en Tupicocha sobre los quipos Sobre su uso Porque nosotros, este equipo prácticamente está en uso cotidiano Muchos no lo consideran así Pero los precedentes de parcialidad, que son los camachicos Son los que usan durante el año Y de acuerdo a los usos y costumbres Ellos van desarrollando sus actividades Conscientes del valor patrimonial del quipo Los pobladores lo tratan con el mayor cuidado Guardándolos enrollados durante la mayor parte del año Y como ya lo dijo el alcalde Son portados formalmente por los presidentes de parcialidades en situaciones públicas Como emblema de su cargo Radeleros, ya vamos terminando con nuestro recorrido Aquí por San Andrés de Tupicocha Y hoy hace hambre o no Uy, sí, sí, sí Mi pancita está que se retuerce, chila cani Como les contamos al inicio del video, amigos Aquí en Tupicocha vamos a poder encontrar una gran oferta Bueno, no tan gran oferta Pero a comparación de otros distritos Hay más opciones tanto en el tema de hospedajes como en los restaurantes Ahora, ¿qué pasa con los restaurantes? No es que estén abiertos todos los días Si ustedes van a venir, les sugerimos que primero llamen o escriban Reserven mejor Y hagan su reserva para que cuando ustedes vengan aquí al pueblo Los puedan esperar y pues puedan vivir la mejor experiencia Durante todos estos días que nosotros nos hemos quedado Hemos almorzado y también cenado en el restaurante que se llama El Gallito Ya nos contaron que no solamente sirve como para que les puedan dar menús Sino también van a poder encontrar lo que es chifa y pollo a la brasa El precio de los menús va desde los 10 soles Y el pollito a la brasa 15 soles Baratito, ¿eh? Baratito, ¿qué pasa, amigos? Así que ya saben, trableros Cuando vengan primero, tienen que hacer su reserva Aquí abajito les estamos dejando la información del restaurante Y ahora sí, yo tengo hambre Hakuchiña, me comozco un chico Luego de almorzar nos fuimos a caminar a la plaza para ver los murales que han pintado Les recomendamos, trableros, que al menos se puedan quedar dos días Para que disfruten de San Andrés de Tupicocha como se debe Otro consejito más No se olviden de llevar ropa abrigadora Porque por la nochecita sí que hace frío Cuéntenos en los comentarios qué les pareció este destino Y con quién les gustaría venir No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Y nos vemos en un próximo video Tupananchicama Y en esta ocasión Nosotros estamos yendo con la Chevrolet Montana Que es muy amable Dale, no le metas mucho floro Reconectando la señal Miren, nos hemos encontrado con Tatiana Tatiana, seguidora de acá de Travelleras Pero ella es de Huancayo, ¿cierto, Tati? Sí, de Jauja Ella es de Jauja, dice Jariyachu, hola Estamos grabando aquí en Tupicocha Saludos, nos vemos en Tupicocha Muchas gracias Van a salir en el video tus papás, Tati Lo van a poner Gracias, Tati Ya El vino Tati, por favor Eso no va a salir en el video 3, 2, 1, va Bien, Travelleros Ya hemos hecho nuestra primera parada aquí En el anexo de Chinchagosa O sea, un dato muy importante Que queremos brindarles Es que En San Andrés Oye, es una falla de la Matrix Mira, no vuela Ay, ya vuela Y como han podido leer En el título del video, Travelleros Hemos regresado Hemos regresado, ¿no? Hemos regresado porque Si nunca hemos venido acá ¿Has dicho que vamos a hacer rutas nuevas? Sí, pero te estoy diciendo lo mismo 3, 2, 1, va 3, 2, 1, va Para Me dejan Amigos Momento, Opa Este Lo que no se ve Detrás de los viajes Hay un cono Intercambio de zapatillas Intercambio de zapatillas Tenemos que cambiarnos así ¿Cómo es que hace la foto y luego cambia tan rápido de ropa? Ah, pues toma su tiempo A ver ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay ¿Qué tienes abajo? ¿No oras mucho? Señora Dice, ya no puede subir más Ya, dale, dale Va, ya Base 3 Está llegando a la base 3 Ah, sí La 1 ya no tiene las mismas fuerzas que antes Es uno Andy Y yo siempre Yo estoy ya Ya estoy en base 3 Ya subí y bajado con la bicicleta Ya están los muchachos Yo también he subido Estos también están grabando detrás de cámara Segunda cámara La segunda cámara Ay, Paola, mira Paola Para lo que nos ha acompañado todos estos días Gracias Suscríbanse Adiós